Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior de MrXCVShop trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando este radio RCI 2950 Este radicito nos lo mandó nuestro amigo Alejandro García Y va a andar haciendo ruido este aparatito en la parte de Houston, Texas Este 2950 es de la primera generación Y nos lo mandó nuestro compa Alejandro para que le diéramos una restaurada Como pueden ver aquí este 2950 En la parte del frente del radio podemos encontrar la iluminación completamente roja Y el display al estilo del 2970 N4 Ahí le podemos observar toda la iluminación De igual manera las perillas del radio para controlar el radio son con punta de brillante rojo Sus controles secundarios están al tono rojo de la iluminación y de la caja Aquí los podemos observar En la parte posterior las tapas cromadas para que luzca más este radio Y para que haga juego también con las perillas cromadas En la parte de abajo del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo, una barra de LED audio rítmica De igual manera con tonos en color rojo y cromo Su perilla del volumen también con la punta de brillante roja para que haga juego Vamos a escuchar los llamadores y las músicas de fondo con las que cuenta este radicito De acá de este lado donde tenemos los controles principales del radio podemos encontrar los controles para los llamadores de entrada Tres botones controlan cada uno dos efectos de entrada haciendo un total de 6 Y el último botón es el modo ruleta Ese solamente enciende y apaga Vamos a poner el llamador de entrada número 1 Este es el llamador número 2 El llamador de entrada número 3 El sexto llamador de entrada Y el último botón como les había mencionado es el modo ruleta Ahí lo tenemos encendido Cada vez que presionamos el micrófono Cambia el efecto Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Las músicas de fondo Los controles están donde conectamos el micrófono en la parte de abajo Y aquí tenemos estos dos switch Los primeros dos switch controlan las cuatro músicas de fondo Dos switch con dos sonidos cada uno En la parte de en medio apagado Abajo un efecto Arriba el otro efecto Así hasta contar los cuatro El modo ruleta de las músicas de fondo Y este switch es para controlar la luz La iluminación de la barra de LED En la parte de abajo es un efecto En la parte de arriba otro Y en medio apagado completamente Vamos a escuchar la música de fondo Número 1 Esta es la música de fondo Número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Esta es la música de fondo Número 4 Y de igual manera tenemos el modo ruleta Que en cuanto presionamos el micrófono Cambia el efecto Y se pueden combinar el modo ruleta De los llamadores de entrada Y de la música de fondo Ahí está este radio RCI 2950 Que va a andar haciendo ruido por la parte de Houston, Texas Si te gustó este trabajo Y tú también tienes tu radio Y quieres que lo pongamos así No dudes en ponerte en contacto con nosotros Aquí en MrXCVShop Al número 619-454-2902 Estamos en San Diego, California Y tenemos servicio para todo Estados Unidos Podemos enviarte tu radio Ya sea que compres el equipo completo O que nos mandes tu radio A que lo restauremos Lo modifiquemos Yo soy el Junior De MrXCVShop Si te gustó este video No olvides darle like Comentar y compartir Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!